El Barrio Sonidero Ya nos aventamos una rola con sentimiento, con amor, ahora nos vamos con las cumbias editadas, después viene algo peruano, viene algo del Ecuador, viene algo colombiano, vamos a tocarle para toda la banda, mire. Chaca, 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 ch ¡Venga de regreso otra vez! ¡Para que se la chica el festejado Barrio Solidero! ¡Chíngatela, hijo, chíngatela! ¡El Barrio Solidero! ¡El Barrio Solidero! ¡El Barrio Solidero! Dicen no somos barrios ni mucho menos organización Vamos al barrio sonidario La cámara más chingona de Nueva York Humberto Mediaron animales Richard Blanco Chamaquito Ardilla Odalis Y los que pasaron con los hombres Suéltalo, mira Para que se defienda solita La rola La, 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 la 5 por 5, 20 Que sigan ladrando los perros La maldita vieja presente contigo Ese Carlitos La bendición Royal 98 Junior Ali, Bocho Y los que pasaron Bocho Manía Dicen no esquinas Quienes llegaron Oye y siempre contigo Por favor Siempre te apoyamos Chaca, 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 chaca La hermosa Leti Chaca, 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 chaca Para el amigo Tony Y la cámara chambera Chaca, 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 chaca Hace mucho tiempo de estar enamorado En las públicas Hace mucho tiempo de estar enamorado 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 En especial para el sonido Pasión Latino Desde la Urbe de Hierro New York One to Lie La Tamba Manía Bueno, pues saben eso Hay nada más con esta rola Nos informan que se perdió la cámara De Tormenta Sonidera Por favor, si alguien la vio por ahí La cámara de Tormenta Sonidera Si la encontraron Si alguien la vio Por favor, si son tan amables De regresarla Por favor Por favor.